Hola chicos, esta noche es sábado, gracias a la comandancia, gracias carnales por invitarnos Vamos a entrar unas rolitas de nuestro EP que ya está a punto de salir Estamos en Facebook como Overfire Rock para que chequen ahí todo el pedo Pero bueno, vámonos con esto que es Anthem of the Youth Venga No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!